Dentro del blog Luego de hacer Falling Debris Quise iniciar un proyecto que se llama Tribulation Que es de los que están suspendidos en este momento Es un top down shooter, es un disparador visto desde arriba Diseñé todas las interfaces Me inspiré mucho en un juego de rol que se llama Diablo 2 Quería como que el juego tuviese ese estilo visual Aquí tienen como un concepto Esto no es gameplay, esto es simplemente un concepto Un bosquejo en Photoshop Pero quería, como ustedes pueden ver Los zombies los tengo animados El personaje también Y alcancé en un momento a enviarle estos archivos a Craig Y Craig realizó lo siguiente Esto es simplemente un menú temporal Con unas gráficas que no están optimizadas ni nada por el estilo Simplemente como para testear el juego Entonces la idea era hacer esto Un top down shooter de sobrevivencia con zombies En este caso la única gráfica que yo le envié en ese momento a Craig Fueron unas flechas Entonces este personaje dispara unas flechas Y yo lo único que puedo hacer en este demo es cambiar el arma No se ve el arma pero si cambia el estilo de disparo Entonces ahí tengo escopeta Si dejo el click presionado como una metralleta Y no hay un efecto de que el zombie se muere Ni nada por el estilo Simplemente estábamos probando Nos gustó Pero sucedió algo y es que Craig se desapareció Y eso sucede cuando uno hace trabajos colaborativos por internet Las personas se desaparecen porque no existe como ese vínculo fuerte Donde tú sabes que puedes confiar en alguien O llegar hasta ese punto es muy complicado Entonces ese proyecto quedó suspendido Luego me ingenié como otra aproximación Yo dije bueno vamos a hacer un juego de carros Quiero hacer un juego de carros donde compitan en una pista Que está en un ángulo isométrico Donde tú puedas tener un carrito como tipo control remoto Pero me pareció como que era muy parecido a un concepto de un juego que ya existe Que se llama RC Cars Pero que los carros se disparen entre ellos misiles O que interactúen entre ellos, puedan competir, etc. El proyecto tampoco llegó a ningún lado Pero ocurrió algo interesante y es que Siguiendo con esa filosofía de compartir las cosas Lo que hice fue crear en Congregate Un concurso Yo trabajo 3D, 3D Max Hay personas que a veces me dicen como se texturizan los objetos Entonces yo dije como puedo hacer que el proceso de texturizado de algo sea fácil para alguien Entonces lo que hice fue un concurso Donde yo coloqué el carro principal La textura del carro Las guías La textura que yo realicé El carro rendereado Y la idea era que me enviaran a mi la textura Yo le realizaba el render en mi casa Y yo les devolvía a ellos el carro con la textura Entonces tuvo también una gran acogida el torneo Estos son los diseños que enviaron todas las personas que visitaban los foros Y eso también dio pie a ubicar como esa necesidad Que interesante sería realizar este juego Y que cada persona pudiera personalizar su carro Hacer esto en Flash es relativamente fácil Porque lo único que tendría que hacer la persona Es descargar el cuadro que vieron con las guías Pintar con cualquier herramienta que tenga Paintbrush, Gimp, Photoshop Y luego localizarlo o subirlo O cargarlo directamente desde el juego Y poder interactuar con el carro personalizado Entonces bueno, esos son los demás diseños Con tanto proyecto suspendido Entonces llegar a la conclusión Es mejor tener proyectos suspendidos No embarcarse en proyectos tan ambiciosos Porque como les dije Las ideas se empiezan Tus juegos se empiezan a crecer exponencialmente Cuando estás haciendo lluvia ideas O cuando estás tratando de ingeniarte algo Luego pues en esos intervalos de tiempo En los que yo perdía comunicación con Craig Yo participo en competencias que se hacen en internet Por ejemplo, TIG Assembly Es una competencia de TIG es de Independent Gaming Y la idea era Que un equipo de artistas Colocaran cualquier cosa que se les ocurriera Y luego a las dos semanas Un equipo de programadores Hacían un juego con cualquier cosa Que estaba en esa base de datos de objetos Entonces yo Yo participé con estos objetos Como para que se hiciera un juego isométrico Y sucedió algo interesante Los usaron en un juego Los pueden ver en mi página web El juego en el que se usó Y luego me contactó un muchacho queriendo hacer un proyecto isométrico Con gráficas en 3D para Flash Y posiblemente para portar ese juego a iPhone Entonces yo realicé la estructura El grid, la malla Los objetos isométricos Bueno, con oclusión ambiental Con todos los juguetes El texturizado Y finalmente Sucedió algo La persona que me contactó Era un tipo Que quería hacer todo él No aceptaba críticas constructivas No aceptaba que se hiciera Como una especie de beta testing Sino que él quería sacar el juego Que a él le parecía Que era el mejor juego Para él Entonces Pues en esta parte Coloco una advertencia Porque aquí hablo de la Ibris La siguiente diapositiva Está cargada de texto Yo siempre trato de evitar el texto En las diapositivas Pero entonces hago esta advertencia Como para saber Que la definición de la Ibris Me encontré con este término Que no tenía ni idea que existía Y me gustó mucho Porque me encuentro con él Muy a menudo En las producciones audiovisuales Que realizo En los equipos de trabajo Y también en el desarrollo de juegos Hay personas que sufren O que tienen la Ibris Y es como una carencia de humildad Hay egos muy grandes en la industria Y bueno En Wikipedia El resultado de la Ibris Es una causa del colapso De las civilizaciones Y la némesis de la creatividad En el desarrollo de juegos independientes Yo diría Es una causa de la fractura De los equipos Y una némesis de la creatividad Con una persona Que quiere hacer todo Dentro de un equipo Y que no es capaz De aceptar críticas constructivas Se fractura Se rompe la cohesión del equipo Y entramos en un proceso De plateo Ya les voy a explicar Más adelante Como la planicie Entonces bueno Esta parte es Desarrollo pragmático ¿Por qué desarrollo pragmático? Lo primero que hicimos Cuando Bueno Aquí ya en este momento Conocí a este muchacho Que se le dice Unknown Guardian Y lo primero que hicimos Fue elaborar una lista Con cosas Que no vamos a hacer Entonces en ese momento En la internet Bueno y todavía Juegos de defensa Juegos de RPG Juegos de físicas Hay un montón Quisimos hacer algo distinto Entonces bueno Esa parte El final de Flixel Ya les voy a explicar Que es Flixel Más adelante Con Unknown Guardian Y con Braden Que son los programadores Con los que yo estoy trabajando Desarrollamos estos dos juegos Y tratamos de ser Los más originales Posibles Y la aproximación pragmática Con estos elementos Que ustedes ven allí No complicarnos Con tanta cosa Simplemente empezar A elaborar un juego Desde lo más fundamental Y empezar a trabajar Desde ahí en adelante Entonces bueno Para los que quieran Cargar el juego En sus computadores Los que descargaron La presentación Allí está el link Y este fue el primer concepto De Spin the World Que es como se llama el juego En este momento El juego está así O sea empezamos Planteando esta posibilidad De que la tierra Era invadida Con un gameplay Donde tú no podías Controlar el punto Donde disparabas Sino que podías Rotar el espacio Y de esa manera Cuadrar O alinear Los enemigos Para poder golpearlos Entonces Esto es lo que Llevamos de Spin the World Esto es un juego Que ya está En fase beta Que ya está Prácticamente Para terminarse Y bueno Trabajamos todo A medida que Desarrollamos los juegos También experimentamos Lo mismo hace On Down Guardian Y la idea era Trabajar el concepto Entonces el menú Empieza Cada uno Y en el aspecto Se hace click En el aspecto Y empieza A notar Como tal El único objeto Que hay en tercera dimensión Funcionando Flash 3D Es el Puneto En este momento En el aspecto En el aspecto En el aspecto En el aspecto Vamos a explicar Protección En el aspecto En el aspecto De las maneras Conservamos El concepto Original Que era este En la galaxia En el aspecto Que es un aspecto Un aspecto En el aspecto Un enemigo Tenemos que implementar Otra vez Muchas mejoras Y bueno En este juego No hay barras De vida En este juego Se maneja la vida Como la población De la gente En el aspecto En el aspecto En el aspecto Disminuye Pierdes el juego Cuando la población Tenga cero En el aspecto Tienes Y la beneficio De la gente De la gente La población Gana moneda Quiere La parada Es como un gran Voletario el juego, entonces tienes acceso a estas mejoras, que bueno, en tu población crecen rápidamente, te defiendes más fácil, no recibes tanto daño de los enemigos, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, si tu giras la galaxia muy rápido, se pierdes en tu población, te pierdas el hecho de que, ya, les penalizamos al jugador también por abusar de algunas habilidades, ganas moral más rápidamente, disparas mal rápido, bueno, aumentas el ángulo de disparo, reduce los beneficios de los enemigos, esto es muy interesante, realizar un año de ideas con non-guardian, que yo le idea de realizar una mejora dentro del juego, que afectara al juguario por fuera del juego, entonces, este upgrade, esta mejora, es una mejora que se llama Misterio, donde dice absolutamente nada, que es esta retallía sumamente costosa, entonces, para el jugador que se atreva a comprar, dentro del juego, esta mejora, desbloqueándole, en el medio del juego, el jugador está destructivo, con los golpes del juego, entonces, con la música del juego, entonces, de esa manera, el jugador es premiado, y también tiene algo, por ser, por jugar muy bien, y por ser bueno dentro del juego, entonces, en este caso, pues bueno, este tema de matemáticas, donde reconoce que no me queda, y que es, y, a medida que avanzas desde el juego, la tierra también te dice cosas, si estás, si estás atacado, la tierra te dice, hey, me estás matando, cuidado, compra un upgrade, o te recomiendo, que sí, si está, que sí, te recomiendo, que si, las piernas de las piernas, que se vean, ya sabes, los primeros enemigos que vieron fueron, eran, los leader, los invasores del espacio, y en este caso, son victimarios de Tetris, esos elementos. Y, obviamente, para que unos asteroides, ven allí. Tengo que ver a los amigos que siguen Todo lo que tiene Space Invaders Permite que se ajuste a Space Invaders Como un tributo hacia el juego retro Que me ha inspirado Pero el cuento con las piezas de Tetris Es que la licencia no puede ser El computador que estoy usando Pues no tiene memoria RAM Estamos corrigiendo algunos errores De memoria Al cargar las piezas de Tetris Estamos teniendo lo que se considera Lo que es Memory Leaks Como riegues de memoria Entonces estamos mejorando esa parte Pero si ustedes tienen computadores con más RAM Perfectamente lo pueden jugar bien Gracias por ver el video Bueno Bueno entonces Dentro de la historia de Spin the World Bueno la historia es que en el año 2012 Aparece un planeta alienígena Convierte la tierra en un cubo El objetivo del juego es regresar la tierra A su estado original Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno una vez les adelanto el final del juego Como para que sepan como se está manejando esta parte El motor del juego está hecho desde cero Se desarrolló desde cero No estamos usando Ningún snippet O ninguna librería Para realizar el motor Pero si estamos utilizando librerías gratuitas Para optimizar los enemigos dentro del juego La idea es que al final Ya llevamos como unos cuatro meses y medio Desarrollando este juego Al final cuando tú esperas que tu tierra Se convierta en otra vez en la forma original Derrotas al enemigo Y se convierte en una pirámide Entonces dejamos la expectativa Para realizar una segunda versión El cuento con el desarrollo de juegos en Flash Es que hay que tener siempre En mente Tratar de sacarle el mayor provecho A todo lo que estás haciendo Entonces Dentro de este proyecto Queremos plantear por lo menos La posibilidad de realizar tres versiones De Spin the World Y bueno aquí les muestro Bueno todavía no Todavía no les voy a mostrar esa parte El otro proyecto Lo estoy manejando con otro programador Se llama Braden Blackwell En esta La aproximación O sea la aproximación de Spin the World Fue una aproximación metódica Empezamos a trabajar desde el principio Una cuestión Me hubiera dicho Completamente técnica Vamos a hacer esto por este motivo Vamos a hacer esto por aquel motivo Mientras que en este fue al revés Hicimos primero el juego Y luego hicimos el documento de diseño Este fue el primer concepto de Slipper Ahora Slipper es esto Ya tenemos Implementar las instrucciones Diferentes opciones Como les digo Siempre optamos por Tratar de experimentar con algunas cosas Dentro de los juegos Tenemos que implementar Tener la parte negra Y la parte negra Que hacen las experiencias Que se hagan Desde el interior Y Especialmente El 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 En nuestro proceso de creación de este juego, lo que hicimos fue lo siguiente. Bueno, sucedió lo siguiente. A las personas les gusta más Slipper. Spin the World no tanto. Y eso que en Spin the World nos matamos tratando de desarrollar un documento de diseño muy sólido y con Slipper hicimos completamente lo opuesto. Empezamos a hacer un juego y luego hacer el documento de diseño. Entonces, bueno, Ungnonguardian y Braden me pidieron el favor de, como yo no soy programador, si ustedes tienen preguntas de programación pueden contactarlos a ellos, ellos solo hablan inglés. Y Ungnonguardian me envió unos archivos de audio de algo que él les quería comentar. Voy a colocar el archivo y yo les hago la traducción. Gracias. Gracias. Hey there, my name is Ungnonguardian. I work with David in my free time to make some independent indie games. So, first things first, I'm going to remain Ungnonguardian and not use my random name for a few reasons. One is that because of my age, I want to remain anonymous because I'm not yet 17 and time to make some independent indie games. So, first things first, I'm going to remain Ungnonguardian and not use my random name for a few reasons. One is that because of my age, I want to remain anonymous because I'm not yet 17 and I started developing games when I was 14. So, right there is proof that age is not a barrier to do what you want it to do. So, if you have your heart set on what you want to accomplish, then it's got a big chance to come true. And the other reason that I'm going to remain anonymous is because I was raised as a good studious kid. And, of course, good studious kids don't play games and they get good grades and get careers and focus on school. That's all they want to do. That's all their parents allow them to do. So, and it's kind of not what I'm doing. So... Bueno, allí, él me envió varios archivos, pero por cuestiones de tiempo no voy a poder colocarlos todos. Básicamente lo que él dice es que Ungnonguardian, el programador con el que yo estoy trabajando, tiene 16 años. Y es el mejor programador en Flash que conozco. Braden Blackwell, con el que estoy haciendo Slipper, tiene 14. Y también es un muy buen programador. Entonces, hay unas conclusiones que voy a manejar al final de la charla, sobre todo por eso. Las edades tan tempranas a las que se están formando estos programadores y muchas personas que también manejan toda la parte de videojuegos. Entonces, al final les doy esas conclusiones. Por ahora, el Pipeline les va a comentar cómo trabajo, qué es lo que yo hago y cómo logro que ese estilo de juego se mantenga, ese estilo gráfico se mantenga a través de todos mis juegos. Entonces, la palabra clave aquí es optimización. Como yo opté por realizar gráficas con bitmaps y no con vectores, entonces sufro por las cuestiones de... Como trabajo con secuencia de imágenes, por ejemplo, si ustedes vieron los meteoritos en Spin the World, todo eso es una secuencia de imágenes. Cuando trabajamos con secuencia de imágenes nos dimos cuenta que si teníamos todas las imágenes por separado, el motor al cargar las imágenes en la memoria, tenía que empezar a cargarlas todas y hacerle dump o desalojarlas a todas de la memoria y eso consumía memoria del computador. La opción que encontramos fue trabajar lo que se llama un sprite sheet o en una sola imagen se manejan todos los cuadritos y el juego, el motor lo único que tiene que hacer es cargar una sola imagen, trabajar con ella y si no hay más asteroides dentro del juego, entonces desalojamos esa imagen. Este es mi Pipeline. A partir de la idea empezamos a desarrollar... Bueno, a partir de la idea empezamos a desarrollar una lluvia de ideas a partir de ese concepto principal. Elaboramos el documento de diseño del juego que ya se los voy a mostrar ambos y también están para que ustedes los vean. Yo trabajo con este software, Trimax, Photoshop, After Effects para realizar la postproducción de los modelos y Particle Illusion para algunos efectos de partículas. Por la parte de audio, como no sé hacer audio, lo que hago es que uso páginas web, herramientas y personas que tienen bases de datos de temas musicales libres de derechos de autor. Lo único que hay que hacer es dar el crédito. Por la parte gráfica, utilizo un programa que se llama Graphics Gale para convertir toda la secuencia de imágenes en un sprite sheet. Eso es lo único que hace ese programa, ese programa es gratuito. Luego, cuando tengo esos sprite sheets y tengo todas las secuencias de imágenes, uso otro programa que se llama PNG Gauntlet. Ya más adelante sale el nombre y sale la dirección donde lo pueden descargar. PNG Gauntlet también es gratuito y lo que hace es optimizar PNGs. La optimización, si yo tengo un sprite sheet que pesa 600 kilobytes, lo proceso por medio de PNG Gauntlet queda pesando 450 kilobytes. Y ustedes dirán, bueno, pero son 150 kilobytes, no son nada. Para los juegos en Flash, 150 kilobytes es mucho. PNG Gauntlet tiene un límite de subida de 10 megas. La idea es, yo, por, o sea, mi filosofía de trabajo no me permite que un juego en Flash pase de 5 megas. Y aún así, si una persona entra a jugar un juego en Flash y en 10 segundos no carga el juego, se va. Entonces hay que intentar optimizarlo lo mejor posible para poder que el juego cargue rápido. Por la parte del audio trabajo Audacity, que es un programa gratuito. Luego, bueno, esos engranajes son la compresión del audio en MP3 con un plugin que se llama LAME o LAME MP3 Encoder. Más adelante salen los links. Luego mando todo a Dropbox. Ya más adelante también les voy a explicar qué es Dropbox. Y en Dropbox los programadores lo recogen y luego lo integran. Tanto Unknown como Braden trabajan con Flash y trabajan con esta otra herramienta. También sale para los interesados. Unknown me mandó un archivo de texto donde salen todas las herramientas que él maneja por el lado de la programación. Entonces ahora, el GDD o el documento de diseño del juego. Permite lo que ustedes ven allí y también permite mantener un control sobre, yo creo que lo más importante, el conocimiento del juego para el equipo de trabajo. Como no nos encontramos personalmente, estamos trabajando a distancia, es importante que todo quede muy claro para que pronto Braden no piense que el personaje era morado y yo esté pensando que el personaje es verde y luego nos encontremos y perdamos tiempo. Entonces les voy a mostrar mis documentos de diseño de juego. Están... Bueno, voy a... Bueno, voy a... Buenas tardes... Bueno... Un membro. Gracias. Bueno y otra de las cosas que comentaba Matthew en lo que él dijo eran lo siguiente, como él tiene 16 años utiliza un pseudónimo porque los padres le controlan mucho esa parte del acceso a internet y también pues a los papás no les gusta que él como que desarrolle juegos, los papás piensan que desarrollar juegos es como jugarlos y que él está perdiendo el tiempo, entonces por eso es que él prefiere como mantenerse en el anonimato, sin embargo ustedes lo pueden contactar para preguntarle cosas, él es muy abierto, compartir todo, todos los juegos de él son con código abierto, entonces ustedes pueden modificarlos, etc. Este es el documento de diseño de Spin the World, es un documento de diseño que yo diseñé a partir de un modelo de documento que ya existe, este documento es relativamente pequeño comparado con lo que se ve en la industria, en la industria se ven biblias de diseño, aquí solamente trabajamos las cosas más importantes y las más puntuales, cuál va a ser el nombre del juego, de qué se va a tratar, cuál va a ser el objetivo, las mecánicas del juego, cómo se hacen puntos, si tiene upgrades, entonces la tabla de precios, qué hace cada upgrade, la descripción de cada elemento, aquí hay algunos upgrades que nunca llegaron al juego, cuántos enemigos hay, los mensajes que le va a dar a uno el planeta, datos técnicos del juego, las dimensiones, los objetivos que tenemos nosotros como desarrolladores con el juego, por ejemplo aquí obtener un patrocinio, implementarle publicidad, implementarle los APIs de Congregate que permiten que se, por ejemplo enviar datos, el que más mató enemigos, entonces hay un escalafón en Congregate donde uno puede elaborar mayor número de enemigos y ahí existe un escalafón, y bueno, más ideas, cómo podemos generar publicidad gratuita con el juego, al patrocinador le explicamos por qué debería comprar nuestro juego, y un espacio para retroalimentación y comentarios, también les voy a mostrar el formato que manejamos para la parte de retroalimentación, esta parte de beta testing sumamente importante para no embarrarlas, cuando uno ha trabajado tanto tiempo en un juego, uno cree que ese juego es lo máximo porque es el hijo de uno, pero cuando tú se lo das a otra persona y esa persona lo juega o abusa de él, porque la idea es que los jugadores abusen de tu juego para que encuentren errores, para que encuentren fallas, para que te puedan entregar a ti algo, algún documento donde tú puedas decir si efectivamente tengo que cambiar esto, porque esto no está funcionando, entonces también está, bueno, en la presentación, en la parte de abajo, al final también está el link para que descarguen la presentación, pueden acceder a este documento que lo compartí, es el documento de feedback que manejamos, donde se le explica a una persona, juegue el juego por 5 minutos y denos sus comentarios, entonces, bueno, les damos ejemplos de retroalimentación buena, ejemplos de lo que es una retroalimentación mala, y en una escala de 1 a 5, qué tan intuitivo es el juego, qué puede hacer que el juego sea más divertido, en cuanto a la música, es muy repetitiva, eso es un elemento que se da mucho en los juegos de Flash, la música repetitiva, pero es porque como se manejan espacios tan pequeños, uno hace bucles o loops de sonido, pero de todas maneras hay algunos trucos para que no sea tan repetitivo, entonces todo este documento de feedback están allí para que lo utilicen, y bueno, ahora sí, esta es la parte entretenida, herramientas de trabajo colaborativo, lo primero y más importante es papel y lápiz, eso me parece que es la herramienta de trabajo colaborativo básica, es una herramienta fundamental con la que hay que aproximarse a cualquier tipo de proyecto, la segunda herramienta, el inglés, el inglés, hay que dominar el inglés, si ustedes quieren que, bueno, encontrar información, encontrar herramientas, encontrar muchas cosas que hay en internet que están en inglés, entonces, bueno, la suite de Google, probablemente todos ustedes ya sepan de la suite, yo la uso mucho, me parece que es excelente, esta herramienta, bueno, creo que recientemente Google implementó en Google Docs la posibilidad de editar texto en tiempo real, de todas maneras yo uso este porque esta herramienta, es online, es una herramienta online, que lo único que hace es, es un blog de notas, donde ustedes entran, le comparten ese link a otra persona, la otra persona elige un color, ustedes eligen un color, entonces, todo lo que ustedes escriban están en el color que ustedes eligieron, lo que la otra persona escriba o corrija, están en el color de la otra, y pueden chatear allí, ir trabajando y todo es en tiempo real, o sea, lo que él vaya borrando, tú vas viendo cómo él lo va borrando, es lo único que hace esa herramienta, pero es muy, muy útil. Bueno, algún método de chat o alguna manera de comunicarse con otra persona, fundamental, el Dropbox, para los que no lo conocen, de una vez se los presento y se van a enamorar de Dropbox, porque es una herramienta increíble, acá lo tengo y se los voy a mostrar, este es mi Dropbox, el Dropbox, ¿qué es? Es una carpeta dentro de tu computador que está sincronizada con la web, entonces, todo lo que yo tengo acá, está, yo puedo, por ejemplo, si yo quiero compartir este archivo con otra persona, clic derecho, Dropbox, y él me da un link público, donde la otra persona puede descargarlo, ¿qué es lo interesante? Yo comparto mis datos de login con Braden y con Unknown, cuando ellos instalan Dropbox, ingresan los mismos datos míos, tenemos tres Dropbox conectados, donde si yo borro este archivo o coloco otro archivo, ellos ya están bajando el archivo en la casa de ellos, en la carpeta del Dropbox, cualquier modificación que se haga, Dropbox deja un log detallado de todo lo que se hizo, si se borra una carpeta, queda un backup en el servidor, entonces, Dropbox, recomendadísimo, para realizar trabajos colaborativos, es una muy buena herramienta. Eso WF Cabin lo usamos para subir el juego a la web, lo podemos bloquear con un link privado, y de esa manera podemos probar el juego, cómo se jugaría en Internet. Les recomiendo que siempre hagan eso, no confíen en las versiones que ustedes tienen, en las versiones que exporta Flash al escritorio, y que ustedes abren y abren el ejecutable de Flash, subanlo a Internet y miren cómo se comporta el juego en una página web. Ese WF Cabin es para eso. Esta es la parte aún mucho más interesante y entretenida de la charla. Los recursos para el desarrollo. Bueno, hace poco se creó esta página, se llama Flash Game Dojo. Lo que hace Flash Game Dojo es lo siguiente, integra varias herramientas de desarrollo en Flash, que son gratuitas, y, bueno, una de ellas es Flixel y otra es Flash Punk. Flixel, y de hecho, el proyecto que sigue, el proyecto que estoy planteando a continuación, trabaja con Flixel, porque Flixel es una librería, es como un motor de juegos que ya está hecho, que es gratis y que tiene otros módulos que se pueden usar, entonces te ahorran mucho tiempo en desarrollo. Lo que tienes que hacer es importar tus gráficas, programar algunas cosas y ya puedes tener un juego andando. Flash Punk también funciona similar a Flixel, es como otra opción que se tiene, ya es cuestión de gustos, pero entonces están esas dos herramientas allí, se integra con Flash Game Dojo y en Flash Game Dojo pueden encontrar foros, herramientas que se integran a Flixel y a Flash Punk, bueno, una cantidad de elementos. Bueno, por la parte del Open Source, Blender para hacer 3D, GIMP, hay Inkscape para trabajar vectores, son programas gratuitos, como yo trabajo por Photoshop, 3D Max, programas que son licenciados, yo los trabajo con Tecnoparque del Sena, ellos tienen las licencias, yo trabajo allá, y pues no tengo ningún problema, porque trabajo con esos programas, porque ya los conozco, porque ya sé utilizarlos, ya estoy familiarizado, pero de todas maneras no hay límites con ningún otro programa que ustedes manejen, se pueden hacer juegos. CG Textures lo uso mucho cuando trabajo modelos en tercera dimensión, sin embargo se puede usar también para cualquier, bueno, cualquier elemento gráfico en 2D, etc. Es una base de datos de texturas, gratuitas también. El Open Game Art les permite usar gráficas con algunos, bueno, gráficas open source, les recomiendo sin embargo que todas estas páginas que les estoy compartiendo, estén revisando los reglamentos, y como la letra menuda, porque muchas veces cambian esas licencias, en este caso lo único que ellos exigen, es que el juego sea open source también, o sea, tú puedes ganar dinero, pero tienes que liberar el código. Find Icons, pues todavía no lo he usado, en este momento todos los íconos que hay en los juegos de interfaz gráfica lo realizo, sin embargo me he dado cuenta, hablando con otros desarrolladores en Flash que usan mucho esta página para todo lo que tiene que ver con elementos, íconos, y también en esta parte tiene un buscador por licencias, entonces ustedes pueden buscar un ícono que sea libre de derechos de autor. Bueno, Audacity para editar audio, el link que sale abajo del de Audacity es el del compresor, para comprimir el archivo de .wav o mp3, pues aún más. Esta es la página de Kevin MacLeod, el muchacho al cual le tomamos la música, le damos créditos, es lo único que le exige, y él tiene un buscador por géneros y como por feeling, por sensaciones, entonces ustedes pueden entrar a la página, buscan cualquier tipo de canción, y el libre de derechos de autor la pueden descargar de una vez y utilizarla, sin embargo me he dado cuenta que Armor Games, que es una empresa, un portal de juegos en Flash muy grande, usa mucho los temas de Kevin MacLeod, entonces sucede muy a menudo, y seguramente para los que han jugado muchos juegos en Flash, les va a suceder que cuando escuchen algunos temas de la página, van a recordar de pronto canciones o temas que han visto en otros juegos populares, como Gemcraft, o como Sony 2, entonces existe como esa problemática, sin embargo hay una gran variedad de temas. Free Sound, para efectos de sonido, también revisen las licencias, pero de todas maneras hay una gran flexibilidad en cuanto al uso de esos efectos de sonido, sirve mucho para las transiciones entre menús, de pronto un botón que produzca sonido, o una acción del juego. Indie Game Music, no te ofrecen temas gratis, pero si ofrecen temas muy buenos a muy bajos precios, precios que son, es que un desarrollador indie puede acceder. El CC Mixter también, base de datos de temas, también tengan cuidado sobre todo esta parte, las licencias de atribución, etcétera, esto tiene ya licencia Creative Commons, este es el PNG Gauntlet que les comentaba anteriormente, compresor de archivos de PNG, el Graphics Gale, lo que hace es convertir una secuencia de imágenes en un Sprite Sheet, o sea, una sola imagen que tiene todas las pequeñas imágenes adentro. Le recomiendo mucho el blog de este muchacho, Manuel Feronato, es un programador que documenta todo lo que hace y también crea mini tutoriales de todo, de motores de físicas en 2D, de juegos sociales, de juegos educativos, etcétera. Esta también es una herramienta que me parece fundamental, es la bóveda de la conferencia de desarrolladores de juegos, es una conferencia que se realizó en marzo, en San Francisco, y hay una gran cantidad de conferencias así como estas, pero no todas están abiertas al público, de vez en cuando aparece un patrocinador que compra la conferencia y cuando el patrocinador la compra, la abren. Sin embargo, ya hay como 25, 30 conferencias a las cuales pueden acceder y pues son fantásticas, una calidad increíble la de todos esos personajes. Lo mismo con DICE, otra serie de conferencias relacionadas con juegos, sin embargo, los videos de DICE no están en la página, los consiguen en este link, en G4 TV. Bueno, esta parte es bien interesante, Dr. Peter es un muchacho que programa unos, o sea, tiene varias aplicaciones que él empieza a manejar, él crea, un domingo en su casa se sienta a hacer una aplicación, como se inspira, escribe algo y él le pregunta a la gente qué aplicación, o sea, de esas aplicaciones que él escribió, cuál es la que más les gusta a las personas y las personas empiezan a votar y él empieza a desarrollar esa aplicación que está recibiendo mayor popularidad. Les voy a mostrar cómo uso, yo en este caso uso dos herramientas de Dr. Peter que son las dos que ven arriba, el SFXR es el de arriba a la izquierda y el Sculptris el de arriba a la derecha. También les voy a mostrar el Musagi que es la parte de abajo. Este es el SFXR 100 kilobytes, es un programita liviano, sencillo, lo pueden cargar en la memoria y lo que hace esto es que genera soniditos en 8 bits y en 16 bits. Entonces, por ejemplo, aquí hay un sonido de moneda. ¿Puedes aumentar por favor? Entonces, generé ese sonido al azar. Si me gusta, entonces dejo de generarlos, lo puedo escuchar otra vez. cambiar las propiedades de ese sonido, si me gustó, los porto a punto WAF y como les dije, con Audacity pueden tomar ese punto WAF y comprimirlo más llevándole a MP3. Si yo quiero escuchar eso mismo en 8 bits, cambia a 8 bits, ese es el sonido en 8 bits. Y bueno, hay láser, explosión y bueno, todos los que ven allí uso esto de dos maneras. Como yo no he realizado un juego retro, no me sirven estos sonidos, pero los uso como placeholders. Un placeholder es un sonido, una imagen o una línea de código que tú dejas temporal. Entonces, yo le envío esos placeholders a los programadores y les digo, mira, para que ellos vayan programando y vayan avanzando. Entonces, ellos programan la parte en el motor del sonido, implementan estos placeholders y ya cuando tengamos el sonido que vamos a usar en el juego, él simplemente le cambia la ruta del archivo que va a leer el motor. Esta es la segunda herramienta, Sculptrips. Hace poco se hizo el lanzamiento oficial porque acaba de salir de Alpha. Sculptrips es básicamente la versión open source de Moodbox y de Zeta Brush. Exact, gracias. Entonces, este tipo ha trabajado duro, duro el desarrollo de esta herramienta. Maneja también, bueno, todo lo que ustedes ya conocen de esta parte de la escultura en 3D y también, bueno, se pueden ver los wireframes en polígonos, el pincel, si yo quiero quedar crestas. Voy a tratar de no hacer mucho porque si no el computador empieza ya a exigir más. Sin embargo, tiene varios materiales donde ustedes pueden revisar cómo está quedando el modelo, inclusive, bueno, si quieren material reflectivo, etcétera. Bueno, ahí tienen una cantidad de opciones que seguramente ustedes cuando tengan tiempo las van a revisar. Y la última opción que implementó, que creo que fue la semana pasada, es la opción de pintura, donde yo puedo seleccionar el tamaño del bitmap que quiero pintar. Él configura toda la parte del mesh de la malla y ya tengo acceso a la herramienta de pintura, entonces puedo empezar a pintar de una vez la textura dentro del programa sin necesidad de ir a Photoshop. Funciona, todos estos programas siempre tienen similitudes, entonces, el pincel, bueno, etcétera. Ese es el Sculptris. Y el último que les muestro de Dr. Peter, él tiene otros programas, pero esos son los que me parecen los más fundamentales. Musagi es un secuenciador también como para juegos retro, tiene soniditos retro. Y bueno, ustedes pueden hacer loops, pueden ajustar. Yo no sé manejar todas las herramientas de esta aplicación, sin embargo, algún sonidito sencillo que ustedes necesiten lo pueden trabajar acá. Personalmente, con el SFXR yo ya tengo, yo no necesito de ninguna otra herramienta. Esta suite es como la suite creativa de Adobe, pero online. La intención de estos personajes ha sido la de crear crear herramientas de edición de bitmaps, edición de vectores, tienen el editor de efectos, el color editor es como una especie de cooler, como una especie de paleta de colores, etc. y el último que implementaron es este, el creador de música. Estoy en este momento muy emocionado con lo que he visto en este momento que se está realizando porque siempre ha sido una gran desventaja como encontrar herramientas para crear música. Uno ve que en Mac existe como el GarageBand que es relativamente sencillo de usar, pero cuando uno dice bueno, si yo no tengo un Mac y tengo un Windows, ¿qué herramienta puedo usar? Y ahí es cuando se complica la cosa porque no hay herramientas que sean como GarageBand para Windows o por lo menos no conozco ninguna. si ustedes conocen alguna les agradecería que la compartieran conmigo. Y bueno, aquí tienes un acceso a una serie de instrumentos. En este caso voy a cargar un archivo que él trae demo y tú lo que haces es que bueno, arrastras instrumentos de la derecha a la izquierda, algunos sonidos y luego configuras los tiempos de entrada de cada sonido. y creas el loop, configura los bits por minuto, etc. Y bueno, puedes guardar ese archivo y utilizarlo en tus juegos. Como siempre les hago la recomendación, revisen las licencias que manejan estos programas porque a veces cambian y es mejor para evitar problemas. y esta otra herramienta es relativamente también reciente. Me he encontrado con que es muy potente y les voy a explicar, les voy a mostrar rápidamente cómo funciona. antes se llamaba Hopnox, ahora se llama AudioTool pero sigue manteniendo la misma interfaz gráfica. Aquí tengo acceso a algunas herramientas, como les digo, yo no sé la parte de producción musical pero a punta de prueba y error ya sé cómo funcionan algunas. Entonces tengo un módulo de output. En este caso voy a usar la matriz de tonos. Es como una herramienta muy sencillita que genera sonidos. Y bueno, por ejemplo, el módulo de salida y el módulo de entrada y si le doy play y empiezo a generar tonos. Puedo crear patrones de sonido. Y ya viene ya el loop implícito de la matriz de tonos. Si yo desconecto acá, bueno, le puedo agregar una gran cantidad de efectos que hay todos los días. Van actualizando AudioTool. Sin duda, ustedes entran mañana y ya hay un nuevo efecto, ya hay una nueva herramienta. Le voy a agregar una reverberación, un módulo de reverberación. Y es sencillo porque funciona como funcionan los módulos en la vía real. la salida de la matriz de tonos al input del módulo y la salida del módulo al output. Y ahí ya tiene activado el efecto de reverberación y bueno, puedo controlar el efecto desde acá. Y bueno, aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto es como un juguete donde pueden agregar un flanger y lo mismo, lo colocan y los conectan. Voy a mandar del reverber al flanger y del flanger directamente al output. Y bueno, ahí puede, es una cuestión de, si ustedes saben manejar las herramientas, conseguir el sonido que quieren, sino empezar a experimentar y también se obtienen buenos resultados. Permite que se guarde el archivo también y hago énfasis en lo que les he dicho, revisen las licencias. Bueno, este es otro personaje que también trabaja toda la parte de herramientas experimentales. Él no, digamos, no realiza herramientas orientadas hacia juegos de video. Sin embargo, los últimos desarrollos que él ha tenido, le está empezando a implementar la opción de guardar lo que uno hace dentro del programa. Entonces, por ejemplo, si entro a Fields, son como pequeños juguetes interactivos, por decirlo así. Fields lo que hace es que crea fractales a partir de algunos valores que ustedes pueden modificar y bueno, me ha parecido interesante que, bueno, ¿por qué no aprovechar este tipo de herramientas para crear fondos para un juego? Sí, hay juegos como juegos de puzzle, de juegos de pensar, que realmente no requieren muchos fondos. Entonces, ¿por qué no utilizar un fondo de estos? Y bueno, tiene aquí una cantidad de opciones que se pueden alterar para modificar el producto final. Ese es uno. Uno de los últimos que él ha trabajado es el Flame. Todos los demás, todos los que salen abajo son juguetes. Estos dos son los que realmente creo que sirven para implementarlos gráficamente en juegos o en aplicaciones. Esto se puede usar para muchas cosas. Este lo que hace es que tienes un pincel que es dinámico y cuando haces clic, él a partir de una serie de colores él crea también como unos efectos de glow, de brillo y puedes empezar a trabajar todos estos movimientos. y tiene un modo también que se llama el Smoke. Bueno, aquí ya estoy alterando el ruido. Bueno, esto como les digo una herramienta más para experimentar y implementar los juegos de video. Me parece muy interesante. Ok, ya la parte de la distribución lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir los juegos por Flash Game License. Flash Game License es una página web donde tú subes el juego, te licencian el juego y entran en un proceso de subasta. El proceso de subasta, bueno, en esta página están muy pendientes todas las personas de los grandes portales como Armor Games, como Newgrounds, como Congregate y bueno, como muchos otros que están allí en la web y siempre están pendientes de los juegos que salen y si tu juego es bueno empiezan a ofrecer y empiezan a ofertar a ofertar por tu juego. Una vez que inicias ese proceso de oferta, bueno, tú decides a quién se lo vendes y también puedes ver porque ellos tienen unos APIs que le puedes integrar al motor, al código de tu juego y ver, bueno, cuánto, cómo se hizo la distribución del juego y ellos también se encargan de notificar, ellos tienen una base de datos con todas las personas que están encargadas de los grandes portales, ellos se encargan de notificarlos a todos para que vean tu juego y bueno, si les interesa comprarlo. Voy a pasar por esto rápidamente porque veo que me estoy quedando sin tiempo, eso es como una mirada al mercado, no desarrollen juegos en Colombia, no les estoy diciendo que no desarrollen juegos en Colombia, es una, es simplemente una manera de decirles que si son indies atrévanse a desarrollar juegos que compitan por fuera, atrévanse a subir juegos en Newgrounds, en Congregate, en donde puedan y atrévanse a intentar como, o sea, no se queden como encerrados en que yo tengo que desarrollar un juego en Colombia para colombianos, sino bueno, que interesante sería poder desarrollar un juego que también lo puedan disfrutar otras personas y que bueno, que sea entretenido y que sea un buen juego. Este es un concepto que me gustó mucho que está manejando este grupo de personajes que desarrollan Interesteral Marines, ellos trabajan con Unity y elaboraron una premisa, una filosofía que se llama el Indie AAA, ellos lo que quieren hacer es realizar un juego indie que parezca hecho por una gran productora AAA como Electronic Arts, como Ubisoft, como Capcom, entonces también les dejo el link allí para que vean el juego, están haciendo un buen trabajo, a pesar de que no es en Flash, me gusta mucho la filosofía con la que están trabajando. Últimamente he visto que esto se ha dado, Occidente Aprendió y Oriente, están empezando a implementar cosas que se han visto en Corea, en Japón, en China desde hace mucho tiempo y es que se cobra por contenido como en los MMOs coreanos que todo siempre es gratis pero para tú poder acceder a otras cosas tienes que pagar y los jugadores se vuelven la fuente de ingresos. Entonces, bueno, les recomiendo mucho estas diapositivas de un tipo que se llama Ben Cousins y él lo que decía es esto, el futuro de los juegos es contenido creado por los usuarios, datos en la nube, especificaciones de computadores no muy altas para que todos puedan jugarlos y distribución digital básicamente es eso. Eso es Farmville, así a grosso modo eso es Farmville y el efecto Farmville es efectivamente ese, un juego que reúne ciertas características que permite que sea viral y bueno, como todo, un gran juego, un gran género empieza a generar una gran cantidad de copias entonces lo que hice acá fue, y me pareció muy interesante, estaba viendo estas dos páginas, Zynga es la desarrolladora de Farmville, Playfish es bueno, otra desarrolladora de juegos sociales y Zynga tiene Farmville, Playfish tiene Country Story, Zynga tiene Mafia Wars y Playfish tiene Gangster City, Zynga tiene Cafe World, Playfish tiene Restaurant City, Zynga tiene Zynga Poker y Playfish tiene Poker Rivals, entonces, Facebook está lleno de juegos que también son así, ah bueno, este es un dato que me pareció también curioso, el mismo día que Electronic Arts despidió a dos mil personas, compró Playfish, entonces, no sé, la industria de los videojuegos a veces es muy extraña también, no nos sabe qué esperar, pero bueno, Farmville es una aplicación que últimamente ha decaído un poco en visitas, pero de todas maneras está generando 32 millones de visitas activas diariamente y unas estadísticas impresionantes, les quería compartir este postmortem de un juego que se llama Steamverse como para que vean el potencial que se puede alcanzar con juegos en Flash, porque hay muchas personas que dicen no, los juegos en Flash son un poco tontos, no son juegos como hardcore, el juego de consola sin embargo si tú trabajas bien y tienes buenas ideas puedes alcanzar a obtener buenos resultados uno de esos resultados es Steamverse bueno, Steamverse entra en un proceso de subasta en Flash Game License, ellos usaron ese servicio estos son los días en los que se subastó el juego y bueno fíjense que en dos días ya les habían ofrecido ocho mil dólares a partir de esos ocho mil dólares varios dueños de portales en la web empezaron el juego se empezó a anotar y empezaron a ofrecer más llegó un punto donde les ofrecieron a esos muchachos cuarenta y cinco mil dólares sin embargo ellos eligieron la oferta de veinticinco mil y hago un énfasis en esto de por qué no se fueron con la oferta que más dinero les daba porque la oferta que más dinero les daba era un patrocinador que quería que se cumplieran estos requisitos y estos requisitos son tenaces para un desarrollador de videojuegos independientes porque estás entregándole tu juego a otra persona le estás entregando el código le estás entregando una licencia exclusiva perpetua en la que él puede si quiere modificar el juego y venderlo a su manera entonces una buena decisión y bueno efectivamente estas son las estadísticas de ese juego lo compró Armor Games por medio de Flash Game License hicieron lanzamiento viral luego en Congregue aumentaron las visitas luego en Newgrounds y bueno se generó un efecto en cadena y finalmente ya están trabajando en la versión de iPhone y en la segunda parte de Steamworks el contrato por el que ellos se fueron era un contrato que les permitía realizar segundas versiones terceras versiones entonces existe esa flexibilidad en cuanto a las fuentes de ingresos investigando un poco acerca de esto los juegos los gamers de juegos en Flash existe existen pocos intermediarios y esta parte de poca competencia realmente me parece que hay antes mucha competencia en la parte de juegos en Flash es un océano rojo donde hay demasiados juegos que se suben todos los días si realmente quieres tener éxito tienes que ser diferente tienes que hacer propuestas que es lo que pasa por ejemplo con mis juegos hemos hecho propuestas distintas pero ya existe como en las personas esa tendencia a aceptar lo que ya se conoce y a tenerle miedo a lo desconocido sin embargo hacer la propuesta me parece muy interesante los gamers sociales los gamers de consola bueno hay demasiados intermediarios si tú quieres acceder a una consola y los gamers de dispositivos móviles también hay demasiados intermediarios entonces una ventaja de los juegos en Flash es que hay pocos intermediarios y bueno hay una gran cantidad de jugadores las oportunidades están por todo lado yo hago juegos en Flash porque conseguí programadores en Flash fue lo más fácil que 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 puede hacer en cuanto a que lo que lo que más fácil se me dio fue conseguir esos programadores en Flash si hubiese conseguido un programador en iPhone que fuese responsable en este momento estaría haciendo juegos para iPhone realmente como yo hago la parte gráfica yo puedo adaptar esas gráficas a cualquier tipo de dispositivo en este caso bueno en los portales en Flash hay un crecimiento empresarial si ustedes quieren formar una empresa pueden probar juegos hechos en Flash ya les voy a dar unos ejemplos por ejemplo Super Meat Boy es un juego que inició como una propuesta de juego en Flash tuvo éxito y ya consiguieron el patrocinio de Nintendo y les está pagando el desarrollo del juego para el Nintendo Wii después de los portales en Flash se puede intentar ir a las redes sociales y si ustedes tienen éxito en estos dos ya pueden empezar a subir por ejemplo a desarrollar un juego para iPhone ¿por qué no? ya en esta parte de iPhone y consolas hay un factor como de consolidación en el que ustedes ya saben definitivamente lo que están haciendo y quién son capaces de hacer y finalmente la madurez ya es si ustedes son capaces de llegar a una tienda como GameStop o como Best Buy o Amazon por medio de herramientas que existen o por medio de intermediarios se puede lograr y pues ya se puede lograr la madurez les comparto este link también para que ustedes puedan ver el impacto que tienen los videojuegos en Flash en hombres y mujeres y las estadísticas de edades de las personas que juegan juegos en Flash el interés en los juegos independientes está aumentando exponencialmente hay fondos como el Indie Fund creado por 2D Boy que son los creadores de World of Goo el fondo de desarrollo de Mochi también es interesante Steam siempre ha apoyado los desarrollos independientes sin embargo Steam solamente no apoya juegos en Flash pero se apoya pues juegos un punto exe como motores en 3D y ese tipo de cosas sin embargo me parece muy interesante que a partir de Steam se han generado como ciertas alianzas con otras empresas para crear una especie de Steam para juegos en Flash entonces creo que en el futuro se puede dar ese tipo de elementos ¿qué pasa con Colombia? en el caso mío uso las herramientas que me provee Tecnoparque porque no tengo la licencia de los programas que sé usar y también en Tecnoparque pues obtengo feedback obtengo también ayuda de parte de los expertos que hay allí y es un espacio donde se puede trabajar y se puede conocer pues más personas interesadas en los proyectos y se puede generar pues más proyectos el Global Game Jam es un evento que por primera vez hice en Colombia en enero en enero de este año lo patrocinó bueno el SENA y la revista Gamers Zone realmente fue un momento bastante conmovedor creo que fue muy difícil lograr que el Global Game Jam se hiciera en Colombia y me acuerdo que creo que es el gerente de la revista Gamers Zone estaba al final llorando de la emoción de poder ver que existía en Colombia la capacidad de desarrollar juegos estas son algunas fotos del Global Game Jam el Global Game Jam ¿en qué consiste? es un evento que ya existía internacionalmente nunca había llegado a Colombia llegó en enero probablemente el próximo enero se haga y tú llegas allá y en dos días tienes que hacer un prototipo de un juego con personas que no conoces obviamente cada equipo se busca que existe un equilibrio entre programadores y diseñadores y animadores y bueno se pasan por los mismos procesos de desarrollo la lluvia de ideas el documento de diseño del juego en este caso yo estaba en un equipo donde se trabajó Blender entonces se hicieron los modelos en 3D y llegó un punto donde bueno yo estaba desarrollando eso es como una maratón de desarrollo y cuando yo volteo hacia atrás y veo que hay creo que 55 asistentes divididos en 6 o 7 equipos yo me pregunto pero ¿dónde están estas personas todo el tiempo? ¿dónde están los desarrolladores? y empiezo como a pensar bueno hay falta hay un falta una herramienta falta un foro falta como una página falta algo que consolide a las personas que están interesadas en desarrollar juegos en este momento si hay páginas pero lamentablemente están abandonadas no tienen el apoyo suficiente entonces esa es una pregunta que me gustaría dejar allí planteada como si es posible crear esos espacios perfecto la Campus Party también es una buena ocasión para conocer a las diferentes personas que están interesadas en juegos bueno haciendo la aclaración siempre va a existir una la balanza siempre va a estar hacia el lado de los que consumen los juegos contra los que los hacen entonces hay que lograr como diferenciar esas dos cosas sin embargo es importante conocer a las diferentes personas que vienen a estos espacios ¿qué hay que hacer para permanecer independiente? tener esos tres medios producción retención y monetización le estaba preguntando a los Garden que es un tipo que maneja también desarrollo independiente inclusive ustedes pueden conseguir elementos gráficos gratuitos en la página de él y él me comentaba que él dice que un buen juego en Flash puede lograr hacer mil dólares ese es más o menos el promedio de lo que ustedes pueden lograr haciendo un juego en Flash un gran juego en Flash puede lograr entre cinco mil y siete mil y hay juegos como Steambirds que son pocos pero de vez en cuando ocurren esos casos que alcanzan hasta los 25 mil y 30 mil dólares sin embargo él dice lo siguiente una regla de oro es que necesitas lanzar al año diez juegos en Flash para convencer al padre de tu novia de que no eres un vago entonces esa es como la marca lo mismo me dijo Robot Jam Robot Jam es un amigo con el que yo hablo mucho me ayuda mucho también con el beta testing y él me dice lo mismo el año pasado él desarrolló trece juegos en Flash y eso le permite a él ser consistente como desarrollador independiente pero fíjense que para hacer trece juegos en Flash al año hay prácticamente que estar haciendo un juego mensual entonces hay que tener como ya un equipo muy bien esos engranajes muy bien engrasados para poder sacar un juego en un mes pero se puede finalmente les comparto estas páginas los Garden Indie Games noticias de juegos indie donde pueden ver juegos experimentales que es lo que está sucediendo en la escena indie Super Meat Boy una propuesta que inició como un juego en Flash y ahora va para Wii la fuente de Independent Gaming que son los foros donde se comparte una cantidad de herramientas para los que buscan entrar al mercado de juegos sociales les recomiendo este último link siempre es un análisis de comportamientos de mercado para juegos en Flash de cómo se realizan juegos en Flash para redes sociales también la parte psicológica de un juego social hecho en Flash porque también juega mucho esa parte psicológica de los juegos en Facebook de cómo lograr que el usuario invita a sus amigos Edmund esto parte desarrolladores independientes importantes que en este momento estén haciendo buenos proyectos Edmund McMillen es el primer link él es uno de los desarrolladores de Super Meat Boy tiene también otros juegos muy buenos uno que se llama Geesh tiene también otro que se llama Spewer como el escupidor conceptos interesantes y Adam Atomic es el creador de Cannaval no sé si han jugado Cannaval él también tiene otra serie de juegos de video y está obteniendo tanto éxito que está aportándolos todos al iPhone y al iPad entonces es bueno ver el caso de Adam y bueno finalmente agradecerles a ustedes agradecerles a Mauricio Corzo y a Laura Soto del área de juegos por aceptar pues por invitarme acá allí tienen mi Twitter mi página web les quería mostrar finalmente una herramienta que se está desarrollando entre Matthew entre un non-guardian él me dice que se llama Matthew pero yo realmente no creo que se llame Matthew entre un non-guardian y Braden y es esto en Congreg nosotros estamos muy activos en Congreg en los foros nos pueden buscar nos pueden hacer preguntas lo que hacemos bueno esta herramienta la están desarrollando de ellos y se llama el Game Development Room ustedes pueden entrar allí a Congreg buscar en el buscador este juego el Game Development Room y como tal aquí bueno estos son los usuarios que están activos en el momento ahí está ahí está Matthew y y aquí ustedes pueden compartir chatear con diferentes desarrolladores acceder a diferentes tutoriales que hay por ejemplo el app de integración de Congreg es muy sencillo de usar el foro de programación y también una caja de código donde ustedes pueden compartir ActionScript con otras personas para que se los corrijan y también ustedes si quieren corregir pueden cargar los códigos pueden crear highlights subrayar diferentes piezas de código y bueno finalmente usar diferentes comandos todos los días se están mejorando y se están implementando nuevas cosas estos son los updates que hasta este momento se han hecho Braden está ayudando también con ese proyecto y bueno se dejan aquí comentarios etcétera si tienen alguna pregunta adelante muchas gracias en Congregate usted ahí nombró un sitio web donde podíamos subir el juego en Flash y subastarlo ¿cierto? o sea si yo subo ese juego a Congregate ¿lo puedo subir al otro sitio web para que venderlo o si lo subo a Congregate y ya no puedo subastar? Buena pregunta primero tiene que subastarse porque finalmente el patrocinador decide qué es lo que se hace con el juego obviamente tú también estás allí el patrocinador te dice te doy 5 mil dólares si me das a mí una exclusividad de una semana para mi portal y luego generalmente se hace así exclusividad de una semana luego se lanza el juego a cualquier cantidad de portales que tú quieras y también se estipulan a veces algunas reglas como que la segunda parte del juego también tenga dos semanas de exclusividad pero la idea es que primero lo o sea lo tengas de hecho ustedes entran a mi página y ustedes no van a encontrar información ni imágenes de Spin the World ni de Slipper porque primero tengo que subastarlos para después poder mostrar ese trabajo según las reglas que se hayan estipulado con el patrocinador bueno siguiendo con la misma pregunta sería hay donde tú subastas qué cost o sea qué parte es para ti y qué parte es para para el portal o si me entiendes bueno hace un mes hace dos meses Flash Game License no cobraba nada por realizar ese servicio tú subes tu juego lo miran diferentes bueno todos los dueños de los portales y si a alguien le interesa te puede hacer el ofrecimiento negociemos pero se dieron cuenta que la página estaba como decayendo en cuanto a presupuesto para mantenerla activa los servidores ellos tienen un sistema en el que te ayudan a avisarle a todos los dueños de las portales web que tu juego existe y le dan el link para verlo entonces todo eso requiere una infraestructura que cuesta hace dos meses están cobrando creo que es el 5% del precio que tú que tú recibas por el juego generalmente el patrocinador te da un dinero de entrada y se estipulan regalías entonces él te dice si tanto número de visitas se generaron al mes entonces usted obtiene el 60% y el 40% o el 70% y el 40% eso tú lo decides con el patrocinador sin embargo no vayan a pensar que simplemente Flash Game License los coloca allí y luego los empuja hacia el patrocinador hay una persona de Flash Game License que te asesora en el caso de que sea la primera vez que tú estás subastando el juego y que te ayuda y te dice no hagas esto no hagas aquello en el caso de Steambirds seguramente fue un asesor el que les dijo no no vendan el juego en 45 mil véndanlo en 20 mil porque a la larga pueden hacer una segunda una tercera versión pueden tener los derechos para hacer un juego en iPhone etc bueno primero una observación yo estuve en el Jam no como participante pero estuve como observador uno de los problemas que tienen los desarrolladores y algunas personas del área creativa en Colombia es que son muy cuando tienen una idea no la sueltan cuando conocen un código no lo dicen es bueno que lo publiquen no conocía al respecto y lo otro ya es una pregunta técnica en 3D Studio Max en que formato lo pasa y en Blender si es homólogo porque es que me estoy sacando un ojo con Blender bueno en cuanto a lo que dice del Global Game Jam efectivamente la idea es poder empezar a generar todas estas iniciativas que se muevan los ojos de los productores y de la industria triple A y de la industria indie hacia Colombia con este tipo de eventos y en cuanto a 3D Max lo que yo hago es que por ejemplo los asteroides o los aliens yo los manejo en 3D Max hago el modelado hago el texturizado desde 3D Max luego ajusto creo una cámara y exporto una secuencia yo diría máximo de 20 a 25 cuadros para que no se me crezca demasiado porque hay que tener en cuenta que son varios enemigos hay varios elementos en pantalla entonces exporto una secuencia de imágenes y como les comentaba luego a After Effects a crear la postproducción en el caso del asteroide que vieron en Spin the World los asteroides que se acercan hice el modelo en 3D Max simplemente una esfera le agregué un modificador que se llama ruido entonces empieza a generar como todos esa textura de la piedra luego le apliqué una textura que conseguí en CGTextures.com pero era solamente la piedra y se veía pues relativamente bien en After Effects le ajusto los colores y le agrego el efecto de partículas puede ser con con Particle Dilution Particle Dilution también tiene un plugin que se puede usar en After en Blender creo en Blender bueno yo realmente no sé manejar Blender lo he descargado he como jugado con él un tiempo pero Blender también tiene manejo de cámaras y también exporta como secuencia de imágenes entonces te recomiendo que exporte una secuencia de imágenes de 50 cuadros y luego con las herramientas que están en la conferencia es más voy a porque ya me me pidieron que que colocara la donde la pueden descargar ahí está ahí está el link de la conferencia con todos los vínculos digamos estos juegos son desarrollados por personas en muchos sitios pueden estar en cualquier sitio como hacen con las utilidades cuando subastan estos juegos o sea como hacen como la utilidad para repartirla entre los desarrolladores entre el grupo que lo desarrolló bueno esa parte es delicada es delicada porque ya depende de mucha confianza tienes que confiar en las personas con las cuales estás trabajando en el caso de 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 ambos están en California y por ejemplo con Falling Debris se hizo una subasta y realmente pues no se consiguió mucho pero sin embargo pues analizamos esa esa posibilidad y se puede realizar el pago por Paypal inclusive creo que ya Flash Game License está manejando eso también de que no le llega el dinero a una sola persona y luego esa persona se encarga de dividirlo sino que va directamente a las cuentas de Paypal que uno le indique a Flash Game License o al patrocinador Buenas pues no sé si de punto me perdí esa parte pues de punto una parte de la conferencia que viene un poquito tarde cuando se habla de subir los juegos a la página donde se subastan yo estoy desarrollando sobre la plataforma Adobe el juego ¿no es cierto? entonces la parte de licencia es como se manejaría ahí o sea yo necesitaría tener una licencia para poder subir el juego a la página o pues eso que yo lo puedo desarrollar sobre una plataforma privada y no me pondrían problema por licencia ¿cómo sería esa parte de ahí? bueno él pregunta que si ponen problema por las licencias si él trabaja en Adobe ¿te refieres a o sea la parte de Adobe? ¿a la suite de Adobe? ok realmente conozco muchas personas bueno trabajan en la parte con Open Source con Blender con Gimp con Inkscape no tiene ningún problema conozco también personas que piratean los programas trabajan con ellos realmente el producto final no o sea no Flash Game License no va a revisar o no te va a preguntar si tú tienes las licencias del software que estás manejando ¿sí? yo lo hago porque pues me encantaría poder aprender a manejar Blender si me va a tomar en algún momento el tiempo para aprender a manejarlo pero como ya tengo la experiencia de Trimax y estas herramientas para yo ponerme a aprender otro programa a superar esa curva de aprendizaje pues pierdo tiempo y que podría estar implementando en desarrollar juegos o en hacer otras cosas pero realmente no creo que no creo que haya problema no creo que haya problema porque ellos no te preguntan por las herramientas con las que hiciste el juego sin embargo por ejemplo en Spin the World quisimos implementar los invasores del espacio y quisimos implementar también las piezas de Tetris con los invasores del espacio no hay problema porque creo que la licencia pertenece a Taito y no hay problema si el juego no tiene demasiada semejanza con el juego original sin embargo revisando la licencia de Tetris esa licencia pertenece a James Rogers y a Alexei Pajitnov cualquier elemento que sea un eso se llama el tetrómino todas esas fichitas de Tetris se llaman tetróminos los tetróminos tienen derechos de autor entonces no se pueden usar tenemos que descartar en este momento las piezas de Tetris esta página de Flash Game Licencia está relacionada directamente con AdWords es independiente es completamente independiente ¿cómo te ha ido a ti digamos ya en la experiencia que has tenido con los juegos la monetización de ese proyecto? ¿sí? o sea bueno en esos momentos cuando yo trabajaba en empresas de desarrollo de juegos una por ejemplo un juego que tú implementes con una estrategia BTL por ejemplo el juego de fútbol esos juegos así sencillos se pueden vender en 12 en 15 millones de pesos dependiendo del patrocinador en cuanto a Flash en ese momento realmente yo no he recibido ni un peso ¿sí? todo lo que he estado haciendo han sido como pruebas experimentaciones encontrar gente saber con quien cuento ¿sí? estar en Congregate conocer a las personas que hay allí hay un personaje en Congregate que es bien interesante que se llama Greg es el encargado de colocarle los logros a los juegos eso es todo un sistema también que existe allí pero como tal la idea los objetivos que tenemos inclusive ustedes los pueden ver en el documento de diseño el objetivo que tenemos es lograr hacer un juego que tenga un millón de visitas otro objetivo es lograr hacer un juego que se venda más de 5 mil dólares en estos momentos creemos que Slipper se puede vender entre 1.500 y 2.000 dólares Spin the World todavía tenemos problemas con encontrarle como esa chispita para hacer que el juego sea entretenido cuando yo veo a la gente jugar ambos juegos Slipper le gana a Spin the World porque Slipper tiene como esa esa chispa bueno Spin the World lleva ya como 4 meses y medio Slipper lleva 3 porque el método de desarrollo fue distinto pero como les decía intuitivo hagamos un juego ¿de qué? de un pingüino que salta y luego el pingüino se cambió por una gotica el pingüino recoge huevos y luego no ¿qué tal si el personaje se queda dormido y para evitar que se duerma tiene que recoger algunas cosas como para que no sea el clásico juego de plataforma sino implementarle algunas ideas diferentes ¿alguna otra pregunta? ¿qué tipo de software para programar nos podría comentar así bueno para empezar a utilizarlo? bueno yo le hice esta pregunta a un non-guardian él me envió lo siguiente bueno ahí hay un desorden si quieren me pueden enviar un correo o un tweet y yo les envío el archivo como tal eso es lo que él usa en cuanto a programación para para los juegos él trabaja con flash y trabaja con una herramienta yo no la conozco pero siempre habla de ella que es creo que se llama flash builder que es el el loguito que ustedes vieron cuando yo estaba explicando lo de la tubería de trabajo o el pipeline tengo entendido que el flash builder puede lograr ciertas cosas que en action scripts son más complejas y creo que compila juegos de una manera pues óptima sin embargo no conozco a fondo ambas herramientas pero tengo entendido que él usa esas dos si ustedes quieren preguntarle a él personalmente lo pueden hacer él es una persona también muy abierta a ayudar él es el que desarrolló es más pueden entrar a la habitación al cuarto que les mostré ahorita y realizar esas preguntas y él con mucho gusto te explica inclusive te puede mandar el código porque la idea también es o sea fragmentos de código por ahora mientras logramos subastar el juego y llegar a un acuerdo con el patrocinador porque queremos que nuestros juegos sean de código libre para que los demás puedan aprender cómo fue que se hizo y cómo está estructurado alguna otra pregunta bueno yo creo que entonces damos por terminar la conferencia les agradezco mucho si tienen inquietudes sugerencias feedback ustedes les pido el favor de que jueguen mis juegos y me digan qué les gusta qué no les gusta cómo creen que se podría mejorar esa es la única manera de que los juegos salgan adelante un desarrollador de juegos no puede llegar a ningún lado sino sus usuarios entonces les agradezco mucho gracias 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 gracias